hola hola con todos ya estamos en vivo hola hola con todos habíamos prometido para esta noche show en vivo full acordeón que gusto saludar estamos con el señor clever quintuña si muy buenas noches a toda esa gente oyente a la gente de aquí de azogues pues que está transmitiendo saludo muy muy grande a todos a todos nuestros seguidores la gente de quito la gente de baños la gente de la costa de guayaquil nos pueden ir comentando por favor si dejen sus dejen en los comentarios qué música les gustaría que entonen estos artistas si ya tenemos por ahí que habían dejado en los comentarios pillaro viejo y ojos negros de mi zamba si vamos a empezar con la primera canción en esta noche desde la página oficial de pilastada ya tenemos 13 personas conectadas si 13 perdón 35 personas ya viéndonos les invitamos a que compartan si compartan nuestro facebook like compartan nuestro facebook like que esta noche vamos a estar haciendo todo la música que ustedes desean si empezamos un saludo y y ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos dando la bienvenida a la gente que se va conectando. a este show en vivo, full acordeón, ya estamos cansados, maestros un poquito de descanso bueno, vamos a pasar a leer los comentarios bueno, aquí vamos para segundo GEDA, saludos en una canción, oso bravo vamos poniendo ahí en la lista, y vamos revisando más mensajes también, la gente puede empezar a pedir canciones la gente puede empezar a escribir canciones para Flavio Giovanni, una canción por favor el chugo tramposo, saludos desde Estados Unidos y van conectando más personas, y vamos a compartir nuestro Facebook Live así que vamos a conocer un poco más a los artistas ¿cómo les pueden encontrar en redes sociales acá a la acordeonista? pues para presentarle junto a esa linda gente que nos está mirando en la pantalla chica, a nivel mundial creo yo bueno, la tecnología en estos tiempos está sobre todas las cosas mi nombre es Cleber Quintuña, que un un adicionado más a la música tratando de hacer algo diferente y pues siempre ha sido mi aendo la música la música es un vicio más para mí sobre mi trabajo ¿qué tiempo? ¿qué tiempo lleva tocando acordeón? acordeón? bueno, pocos meses diría yo pocos meses me llevó me llevó verdaderamente a los videos que siempre lo miro a los famosos acordeonistas me llegó la la intención y estoy haciendo poquito a poquito clandestinamente ¿no? clandestinamente no ha estudiado por habilidad por habilidad tratando de sacar las canciones y quizás alguna vez pueda estar un poquito como digo pues para un poquito adelante más para llegar a ser profesional quizás aquellos años tocaba la guitarra así al oído a la imaginación de él y creo que vengo sobre de él de esas raíces a a seguir con la música mi la música mía siempre ha sido Los Pasillos mi artista favorito siempre es y será Claudio Vallejo y siempre he venido haciendo las canciones de él y tengo grandes recuerdos Claudio Vallejo un gran artista ecuatoriano ¿no? un gran artista ecuatoriano un personaje muy admirado por todos creo que esa música nunca nunca dejará de estar de moda y eso me ha venido también ha sido un honor habilitar sobre lo público que ha estado a veces en los festivales y gracias a Dios me ha ido me ha ido bien que digo y gracias a él quizás alguna vez pueda compartir con esa linda gente hacer bailar vamos a conocer acá al señor de la de quinto guitarra guitarra perfecto ¿cuál es su nombre? Carlos Mendes ¿qué tiempo lleva cantando usted? yo llevo cantando desde niño la música me gusta mucho ¿cuántos años de experiencia en el canto? en el canto llevo como unos como unos treinta años treinta años me gusta la música de todo lo que es música nacional pasillos vases boleros albasos cachurriaco de todo perfecto 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 acá estamos en show en vivo desde la página pilas Taday así que vamos a vamos a revisar mensajes vamos a saludar a Cristian Felipe Zambrano saludos y éxitos felicidades una de bonita guambrita ¿no? a ver ¿cuál teníamos? tenemos la la de la de chugo tramposo la bonita guambrita tenemos otra que es tigre bravo de la montaña por acá tenemos también en donde están transmitiendo saludos estamos transmitiendo desde la ciudad de Azogues así que les invitamos a compartir nuestro facebook live les invitamos a compartir nuestro facebook live saludos a Luis Fabián Zambrano también me dice a ver nuestra tierra que toque a ver un abrazo no me dice que canción bueno la gente se va conectando más así que ¿con qué vamos maestros? así que dejen dejen la música que necesitan que toque sus artistas porque nos queda muy poco tiempo para seguir en este show y estaremos despidiendo viene y dice ¡Gracias! 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 Bueno seguimos saludando a la gente que se va conectando seguimos saludando estamos complaciendo canciones que nos están dejando en los comentarios ¿sí? ya le vamos a traer la agüita para el maestro ¿sí? ya le vamos a traer ya le vamos a traer la agüita para el maestro ¿con qué canción nos vamos maestros? con el chubo tramposo con el chubo tramposo ¿no? ¿qué canciones desean que estos grandes artistas toquen esta noche para nuestra familia digital de la página PILASTA así que compartan nuestro Facebook Live que desde hoy para adelante vamos a estar haciendo música en vivo full acordeón ¿sí? una de las preguntas que queremos hacer acá a nuestro estimado Cleber ¿con quién le gustaría tocar usted en nuestro próximo Facebook Live? ¿a quién le gustaría que le invitemos a tocar? bueno le comento que hace días cuando conocía verdaderamente a muchos artistas que hacen pues son profesionales en el acordeón y me ha dado una admiración de ellos y bueno pues aquí en la ciudad ya solo mismo hay grandes músicos acordeonistas realmente para mí sería un orgullo estar tal vez teniendo un momento junto a ellos tocando con ellos ¿con quién exactamente desea que esté aquí en Azogues o en Cuenca? bueno hace poco que tuvimos un encuentro con un festival de acordeones me gustaría la la que estaba participando ahí creo que es originaria de Cuenca sería para mí un anhelo conocer a ella la doctora Marilú la doctora Marilú si está tal vez viéndonos un saludito muy grato para ella y realmente me gustaría tener un encuentro con ella y conversar a veces anécdotas ¿no? porque la música trae muchas muchas cosas uno conoce mucha gente y es algo maravilloso perfecto nosotros vamos a coordinar nuestro próximo Facebook Live con la Marilú si la gente que no conoce a Marilú en nuestra página si tenemos videos ya con con acordeón de música en vivo con ella que hemos grabado en un en un show de de acordeón en la parroquia Taday así que nuestro próximo Facebook Live va a ser con Marilú si ¿usted cree que le puede retarle a ella? no creo porque realmente como le digo para que la gente me conozca más a fondo son poco tiempo que yo estoy en el acordeón muy poco tiempo es verdad y ahora he puesto mi ahínco como se dice y tratando de sacar nuevas canciones porque a mí prácticamente soy todavía un bebé en la música en el acordeón porque realmente son muy poco tiempo que yo estoy en el acordeón perfecto más adelante puedo hacer muchas canciones y sería una complacencia perfecto 114 personas conectadas les estamos dando un show en vivo para 114 personas conectadas vamos a compartir nuestro Facebook Live nos vamos con una canción que nos solicitaron con el Chubo Tramposo ¿no? ya vamos con el Chubo Tramposo es una canción que nos han solicitado Chubo Tramposo ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¿Tienen previsto sacar algún disco más adelante? Sí, eso es el propósito de nosotros, que quiera Dios que todos nuestros proyectos se nos venga a la luz muy pronto. Perfecto, vamos con la canción Sombrero Blanco, ¿no? Bueno, la gente que quiera escuchar canciones y... Lo van a intentar Sombrero Blanco, ¿no? Van a intentar Sombrero Blanco, ¿sí? Sí, exacto, exacto. Vamos a ver cómo les va. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos llegando a esta recta final. Algo que quieran decir frente a las cámaras. señor Cleber y acá tenemos a Carlos Méndez al señor Carlos Méndez que esta noche han estado dando un excelente show en full acordeón a través de la página oficial de PILA que que mensaje le quisieran decir a todas las personas que están visualizando nuestro Facebook Live la gente está visualizando desde Quito Bato, de Chimborazo de Baños, de Guayaquil están desde Estados Unidos de diferentes estados allá en Nueva York a nuestros hermanos migrantes un saludo muy especial para todo ese público hermoso que están en esta noche pues mirándonos esperando pues que les gusten nuestros temas ya que estamos hace poco en los dos haciendo la música pero esperamos que más adelante podamos ir practicando un poquito más y para darles una mejor alegría muchísimas gracias a todo ese público hermoso que nos ven y que tengan una linda Navidad y un próspero Año Nuevo perfecto, pronto volveremos a hacer nuevamente pronto volveremos a hacer nuevamente sus últimas palabras estimado Cleber bueno pues como dijo acá el compañero Don Carlitos que para mi también es un gusto un gusto inmenso de de que esa gente nos esté mirando a través de las pantallas un saludo muy especial para todos ustedes aquí en Unilín de Ecuador en todas las provincias de Unilín de Ecuador y en otras naciones también un abrazo fuerte para todos ellos y un feliz año que sea un año de prosperidad un año de de muchos éxitos ya que estos años atrás pues pasamos momentos muy difíciles ¿no? pero como dije en mi cuarto y gracias a Dios por regalarme unos días más de vida y cumplir mis sueños y a todos un lindo año perfecto nuestro próximo show es con Marilú ¿no? le vamos a invitar a Marilú así que Cleber Quintuña vamos a coordinar para que se dé este show en vivo ¿sí? ¿con quién nos vamos a despedir? de pronto tenemos un tema especial que que deseen tocar para toda la gente que está visualizando nuestro Facebook Live perfecto con esto nos despedimos sigan nuestra página compartan nuestros videos gracias a todos por haberse conectado y próximamente si estén pendientes de la página estén pendientes de la página que tenemos un reto entre Cleber Quintuña ¿sí? con en el show Full Acordeón con Marilú ¿sí? perfecto aquí se viene la última música gracias a todos por conectarse un reto muy pod ακota las las ¡Gracias! 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 ¡Gracias!